El régimen de Daniel Ortega autorizó un nuevo dragado en el río San Juan de Nicaragua, avivando las tensiones fronterizas con la República de Costa Rica. Una resolución administrativa publicada en el diario oficial La Gaceta oficializó el dragado el 25 de julio de 2024. Sin embargo, se desconoce si existen estudios de impacto ambiental e información del proyecto que incluiría trabajos en una zona protegida. La resolución de la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura Nicaragüense autoriza las operaciones de dragado del río San Juan y las correspondientes exoneraciones a las tasas e impuestos que surjan de todas las actividades destinadas a la realización del proyecto. Durante el acto por el 45 aniversario de la Fuerza Aérea este martes 30 de julio, Daniel Ortega confirmó que Costa Rica envió a Nicaragua una carta solicitando que se le tome en cuenta en el nuevo dragado del río San Juan. El director de la ilegalizada Fundación del Río Amaru Ruiz destacó que el dragado del río San Juan es necesario para retirar los sedimentos y recuperar la navegación, pero reclamó que debería estar respaldado por estudios previos de impacto ambiental y de viabilidad económica y social. Hasta el cierre de esta edición, el Estado costarricense no se había pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Ortega y el nuevo dragado del río San Juan. Lee los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital.